Chica, señor presidente, ya sabe, mi hija rompita queriendo dormir acá. ¡Ay, qué puto! ¡Bájate a su voz, chica culero! ¡Bájate a la voz, chica, pese! ¡Oh! Son para las diez y media de la mañana del día siguiente, capricho. ¡Ay, ya acabó este hijo de su puta madre! Agarra sus dientes, se los pone, y ahí va, y chinga a su madre, cacau. ¡Abre, pendejo! ¡Abre, cabrón! ¡Puf, puh, puh! Hasta se pone así en guardia porque dice, ahorita que salga este puto le va a dar un pinche putazo entre boca, oreja, ceja y madre al culero. Cuando empieza a ver, así como se empieza a cavar la luz, se llena de sombra, abre la puerta a un cabrón. Hagan de cuenta, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba aquel pendejo que ganó eso de... ¡Latinaldo! ¡Esa mamada, el pinche latinobre! ¡No, mames, gana, pendejo como dos metros y del cabrón! Pero amarrado, los ojos azules como Bambi el cabrón. La pinche naricita como la de Belinda después de la operación. Aquí tenía una barba partigada en hueca que tenía un culo. ¡No, mamada! Los dientes blancos chingones como los míos. ¿No? Como los que le dejaron a la pinche Trevi después de que se cayó del avión a la pendeja. ¡Pinche espaldota! ¡No, mames, aquí cuadritos! ¿Has visto los güeyes que caran y tienen cuadritos aquí? El cabrón que más se pone así chingón tiene ocho cuadritos. Este güey tenía 76. ¡Cabrón! El güey así, no mames, pinches patotas. Un calzón entre blanco aperlado. ¡No, mames! La viejita lo ve ante que hasta se le... ¡Hola! ¡Qué lindo, cabrón! Hasta se agarra una chiche así por abajo de la pinche blusa. ¡Qué bonito! Oye, muchachito, vengo a ponerme a tus órganes, vivo aquí enfrente. No sabía que vivías aquí. Oye, qué bonita musita pones en las noches. Solamente te tengo una pregunta porque me extraña que todos los días es lo mismo. ¿A qué te le dictas? Perdón, señora, no sabía que le molestaba mi ruido. ¡Ay, qué bonita voz! No importa, mira, nomás dime a qué te dedicas, no importa, muchacho. Mire, señora, la verdad es que soy padrote. ¿Cómo? Padrote, señora, no sabe lo que hacen los padrotes. ¿Cómo? Los padrotes nos cogemos a las señoras y les cobramos. ¿Por? Por dos razones. La primera es que tarde que temprano el marido se deja de coger a la señora. La razón no la sabemos ni nos importa. El chiste es que hay güeyes ganones como yo. Cuando los pendejos se dejan de coger a su vieja, me llaman a mí. Y llego cuando el pinche bollo está lleno de pinches de larañas. Y yo chico a su madre, ya el pinche aceite se les pudrió. Se les está cerrando el bujero. En fin. Llego yo, les meto una cogida chingona, les atiendo. Les hago un servicio como de pinche BMW y las dejo así como de agencia. Oye, suena bien. Y la otra razón. Ah, bueno, la otra razón. Se baja el calzón, compadre, y sale un pinche fierro. Se le desenredan 39 centímetros de retazo sin hueso. Una pinche belleza de chile, señora. Se lo voy a describir para que vea la mierda que se ha cogido toda su vida. Pinche chile chingona. Imagínense, tenía lesión en los pinches meniscos de darse putazos de la... De traba. Luego, porro, sí, como, no mames o no, como pinche manguea de bombero poca madre. A los que han tenido la mala fortuna de que te manden como mala pinche carne ahí donde tienen las cabezas de fuego y los choritos y su puta madre, hasta arriba de todo, ponen una madre que se llama aguayón torneado. Es una belleza de carne, cabrón. Rosa, 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 con un peñequito blanco, con la madre. Así la tenía la pinche correa. Claro, la fresca, agua, cerveza. Pesaba tanto que tenía lastimada la espalda, entonces... ¿Cómo yo? A mí me prohibieron cargar la pesada. Se puso una repisa de madera abajo de los huevos. Torniza reforzada, estoperoles en toda la chorpa, la pinche cabeza del pito parecía mantecada bingo. Aparecían esos panties que venden el pinche globo que tienen que ir también los de choritos blancos. De los garibaldis maposos, ¿no? Le había puesto el pincho ojo de la reata, era tan grande que le puso lente de contacto. A los presentores de la cabeza le puso luz neón. En las pinches disiernes se la cambiaba por colores. De este lado tenía entrada para USB. Entrada para un señal de iPod. Este lado tenía así una pinche lector de DVDs. Le decía en la computería. No, 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 una chingonería. Una chingonería de pito cuando la ruca le ve el pito. ¡No, no, no, no! ¡El boquita! Yo le decía, señora, le decía, ¿quiere pito? ¡Sí, señora! Por favor, señora, lamento decirle, esto no es una pinche beneficencia pública, es un negocio. Quiere pito le va a costar mil pesos el centímetro. La cara que hiciste tu hija, así son las luces. Mil pesos le rechinga a tu madre. ¿Cuánto mide tu chingadera? Treinta y nueve centímetros, señora. Va a querer o se la doy al perro. No, si quiero, si quiero. Espérame tantito, se va a su casa y saca un pinche cochinito que tenía ahorrado. Lo rompe y todos sus ahorros de toda su vida. Dice, ya, chingue, ¿lo junta? Cuatro mil pesos. ¡Qué maldita madre! Oye, hoy te junté cuatro mil pesos. Está bien, señora, no importa, le va a alcanzar para cuatro centímetros. Bueno, ni modo, dame el nueve, el dieciséis, el veintisiete y el treinta y nueve. ¡Cállate ahora! ¡Cállate, no, mamá! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, no, mamá! La música es importante. Y no, no, y canta, y es educativo, y... No, está acá, mira, tú, chevarni, está bulezo, pero se le ha dejado. Y es tierno. Levaná. Chevarni. ¡Cállate! 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 En julio, en tu madre, somos una familia feliz, con un tiempo de abrazo, pienso que viviré, mi cariño es para ti. Los pinches niños compran la idea de que somos una familia feliz, crecen desviados, y ellos se drogan, chavos yo les quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es eso? Vamos a recordar, vamos a recordar a ti, Mirichio, ¿no? Vamos a recordarlo. Ya lo recordamos. Así es, sí. Vamos a recordar a ti, Mirichio. ¿Por qué no? Te gustaría ir con unos y con otros si pasas de mí, te olvidas en mí, de las armas y... Yo era Diego, dos conmigo. Mis ojos son, dos de tres ropetas, si los míralos me gustan que no, me andas por ahí, con todos en los sonidos. Me gusta reír, me gusta reír, me gustan que no, 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 me gustan ¡Soy la voz con todos los dedos conmigo! que uno a poco de otro para ahí hicieron un grupo y el ego el ego ¿cómo se va a llamar el grupo? ¡pachis! no wey chamo no menudo ven no machis chamo menudo puse machis le perdo ¡pachemos a menudo! pero tampoco funciona pero hoy en día que los grupos no las rifan lo que las rifan son los solistas tengo una prima de Alejandra Luzman cabruchina ven me late su bota cabruchina el gano tiene el culo podrido pero pero ¿quién te lo suyo? picho tengo tanta cara la noche se campeón se atajó pero nunca se se masturba la cabrón no es que ya sabes que está jorochaba rigordiculifundillochita donde se acabe wey pero ya pasó la época y ya la época de la discoteca yo me iba a meter a la discoteca de bichis pelota de espejos que daba vueltas saca 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 tu pichas puta yate saca pichas pelota de car saca chúpame los huevos yo te oí pendejo así estamos cantando perdón me excité es neta es neta se me ponen doritas y chiquitas neta cuando no luego tengo pibotito de que todo el mundo lo voltea por arriba por respeto y por admiración lo quieren abrazar su nombre y es un pilar de guerra de chistes cuatro años ya caminando con este proyecto en casa gracias por la oportunidad que nos das el señor un placer estar aquí con ustedes otra vez gracias por permitirnos hacer los que más los gustos aquí con ustedes que Dios me los platiga siempre muchísimas gracias también quiero que por favor despidamos de este escenario a alguien que la verdad es un orgullo un placer y una satisfacción enorme tener con nosotros en este escenario es de un carisma escarcacular un talento de abolengo un talento histórico su papá uno de los mejores comediantes de este país él a pesar de eso ha portado su camino solo ha sabido abrirse camino y ser uno hoy por hoy te los puedo decir uno de los mejores si no es el mejor comediante que tiene este país él es y me encanta representarlo ¡Lano Banchardo! aplausos muy bien muchas gracias en la única gracias que linda quiero un rito tuyo que hemos hecho quiero dar un aplauso para una persona que sin ella no estaríamos saliendo del escenario nuestra producción nuestra hermana nuestra madre nuestra chile nuestro vero cuéntale lo que hiciste pendejo lo que hiciste tú lo que hiciste ¿también tú? ayer invito a una fiesta el vato para que conozca a gente se la pase chido y baile y la fiesta terminó en sillazos botellazos y el rujo sacó un cueto ya lo dije yo yo para entrar en la fiesta puto ¿qué? ¿qué?